Un saludo tengan todos. Hoy estoy aquí en Llanadas, en la montaña, aquí en casa de mi tía. Pero aquí estamos arreglando el carretón para ir a ver a los viejitos allá, que ellos viven un poquito lejos, pero vamos a ir a visitar. Para el que no me conoce, mi nombre es Yanis Ley, aquí en este su canal, Yanis Ley de Todo un Poco. Nos vamos en este carretón a visitar a los abuelitos. Vamos. Bueno, ya nos vamos. Que lomita. Vamos. 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 este es el camino que nosotros vamos para la loma para bajar la loma y por aquí seguimos para ir para casa de los abuelitos bueno aquí miren esto es un batey donde hay edificios nosotros se llaman mi planta de la salita de vídeo de aquí ah ah y estos son edificios y seguimos por el camino un salto No, no. Gracias por ver el video. Bueno, vamos a entrar por aquí, nos bajamos del cartón y nos fuimos a casa de dos familias que estaban metidas a campo adentro para entregarles también sus bendiciones. Bueno, miren, ese que ustedes ven ahí, eso es un mulo que es donde cargan en las montañas aquí, lo que es café, comida, a ver si me puedo acercar a él, a ver si no se me va. Mirenlo aquí, este es el mulo. Miren, y esto es una yegua con sus potricos. Ven, que son de diferentes razas. Miren, miren qué chulo. Acabo de meter el pie en un fango. Miren. 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 Gracias por ver el video. Buena. Buena. ¿Cómo se anda? Ahí más o menos. Mira, yo ando entregando una medicina que donaron los chancleteros. Y entonces como tú vives tan lejos para acá, llegué hasta aquí a ver si te dono una medicina. ¿Entra a la casa? Ay, muchas gracias. Pero voy a agradecer para hacer la entrega de unos medicamentos que le mandaron los chancreteros a mi hermano, ¿ves? Y yo le estoy dando en donación también. No hay mucha riqueza, pero bueno. O sea, tiende ahí con lo que hay. No importa, mi vida. Pero miren lo lejos que ustedes viven. ¿Qué ustedes se hacen cuando tengan un dolor o algo? Nada de salir a pie por ir para allá con el niño, ¿oyó? ¿Y tú vives con? Con el niño, sola. Con el niñito solita aquí. Ve, María, vieja. Miren, señores. Ella vive aquí con su hijo. En el medio del monte, donde ustedes vieron todo el camino y recorrido que yo hice. Esta es la cocinita tuya. Miren, aquí ella cocina. Miren. Miren, esa es la meseta donde ella cocina. Miren, los calderos ahí. Voy a hacer la entrega ahora de unas medicinas para que ella pueda, ¿ves? De los primeros auxilios para que ella tenga aquí para ella y para su hijo. Bueno, mira, aquí tienes azitromicina para el niño de 250. Esto es un antihistamínico para la alergia, para que tenga aquí para el niño. Bueno, hija, no tenía ninguno. Qué bueno. Se lo agradezco a ti y a quien los manda. ¿Por qué? Porque tu niño padece... Es asmático. Es asmático. Es alérgico. Es alérgico. Ah, mira. Ay, qué bien. Menos mal. Muchas gracias. Esta es cefalexina de 500. Para que tengas un ciclo, para que cualquier urgencia o el médico te mande, que yo sé que ahora en este momento no hay, para que tengas también, para que tengas para el niño. Es casa y si se le enferma, que Dios quiera que no se enferme, ya están aquí. Bueno, mira, aquí ibuprofeno de 200 también. Y esto es, mira, paracetamol PM de 500 miligramos. Sí, eso es para un dolor, si te tiene dolor, pero más bien es para por la noche, para que puedas dormir. ¿Ves? Te quita el dolor y te alivia el dolor y puedas dormir un poco. Bueno, gracias. Bueno, esas medicinas fueron de parte de los chancreteros que le donaron esas medicinas a mi hermano. Mi hermano se me fue para los Estados Unidos y él me las dejó a mí a cargo para yo entregarse a los más necesitados. Y aquí estoy con ustedes también para entregar esas medicinas. Bueno, muchas gracias por usted, por venir, que estoy en Trincana, en esta loma y usted supo llegar aquí a donde estaba yo y a las personas que los mandan, porque yo tengo a mi niño asmático, que si se enferma tengo que salir sola a pies con él por ir para allá. Tres kilómetros, que es el primer consultorio que tengo para subir con él. Bueno, mi vida, no hay que más te puedo decir. Eso fue un placer de venir aquí a traer estos medicamentos y más con el niño. Bueno, estoy muy agradecida de ti y de lo que nos mandan. Bueno, entonces yo me voy y voy a seguir que ya me tengo que ir para... Bueno, muchas, muchas gracias. Bueno, de nada. Mi vida... Ay, mira qué cosa más linda. Esos son pavos de unos vecinos que hay aquí atrás. ¿Sí? Sí. Ellos tienen cría de pavos. Ay, qué belleza. Miren esos pavos. Son bellos que viven ahí atrás. Esos son de los que abren las alas así. Sí, abren el rabo igual que un abanico. Igual que un abanico. Ay, si abrieran a uno... Ya ahora es muy extraño que lo abren. Esos son los vecinos que viven para allá atrás. Ay, qué belleza. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Le doy a usted. Bueno, nos vemos. Está bien, dale. Bueno. Buenas. Bueno, mira, mima, estamos donando unos medicamentos que mandaron los chancleteros a mi hermano para, ¿ves? Para la gente más necesitada. Pero una pregunta te voy a hacer. Ustedes que viven en este campo, ¿qué? Si a ustedes le dan un dolor a medianoche, ¿qué ustedes hacen si viven tan separados de los pueblos? Bueno, me voy a ir al médico que ya es lejos. ¿Cuántos kilómetros está de aquí al médico? No, sé. Más o menos tres kilómetros. Tres kilómetros. ¿Y si se da de noche en qué salen? Bueno. En madrugada. A pie, a pie, a pie, a pie, ¿qué vamos a hacer? Ah, pues, mira. ¿Puedo pasar? Sí. Mira. A ver, vamos aquí. A ver, déjame a ayudar. A ver, mira. Esto es para acetamol PM para los dolores, ¿ves? Más bien se toman por la noche. ¿Ves? En lo que yo te puedo ayudar. Esto es un ciclo de cefalecina para hacer algún día. Míralo aquí. Tienes que, ¿ves? Tomar algún antibiótico. Esto es ibuprofeno de 200. Todo viene marcadito ahí, ¿ves? Míralo ahí. Y esto es para la migraña. Ay, qué bueno. Yo que padezco de migraña. Ah, sí. Bueno, y ve acá yo vi un niño por ahí. ¿El niño es tuyo? Sí. Ah, pues. Y para niños no traen nada. ¿Para niños? Bueno, para niños yo creo que lo que traigo es paracetamol. ¿Me podrías dar? Ah, sí, está bien, está bien. Yo te voy a dar. Que aquí para niños es más difícil conseguir las cosas, ¿ves? Y que imagínate tú cuando hay niños chiquitos uno tiene que tener que hacer algo. ¿Y qué tiempo tiene el niño? Un año. Bueno, misma, yo voy a tratar de conseguir y cuando yo vuelva de nuevo yo despreocúpate que yo te voy a traer. Y propeno en suspensión no tiene. No, voy a, no, despreocúpate que yo, sí, eso yo, porque yo sé la situación que ustedes tienen. Si el niño se te enferma a media madrugada de noche aquí, después, y la, vaya, ¿para qué? Yo no me quiero ni imaginar eso. Déjame buscarte el niño. Y muchas gracias a la gente que se dan los medicamentos, ¿ves? Para que nos ayude a los que no podemos tener los medicamentos. No, mi niña, eso no es, no, eso no es, eso es una ayuda que mandaron los chancreteros a mi hermano y yo la estoy donando, ¿ves? Gracias a esas personas. Muchas gracias a ellos que sigan así ayudando a los que no los necesitamos. Bueno, ahora yo te traigo la, espérate un momentico. Muchas gracias. Bueno, gracias por dejarte ayudar y, eh, olvídate eso, que cuando, deje que yo, eh, pueda resolver este problema, yo vengo para acá y te lo hago llegar. Está bien, muchas gracias. mi vida, hasta luego. Hasta luego. icone dejeidad, Gracias.